Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí, a tu amiga Candy Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia y te alegrarás Saber que una amiga tendrás Búscame, sígueme, llámame Candy Búscame conmigo Sígueme, llámame Candy Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí, a tu amiga Candy Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia y te alegrarás Saber que una amiga tendrás Búscame, sígueme, llámame Candy Búscame, sígueme, llámame Candy Búscame, llámame Candy Búscame, llámame Candy Gracias por ver el video. 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 Gracias.